estoy recortando para pintar este closet vamos a ver Tienen que ir el despacho aquí porque quieren una línea perfecta. Esta me recorta hasta donde es un clóset cuando no entra el rol aquí, por ejemplo aquí en la esquina el rol no entra. Entonces lo que uno hace es recortar para ir para el rol. Gracias. 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 Gracias.